Hola, mi nombre es Paula y mi nombre es Isabela y somos estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Chía Mi posición es defensa y la mía es defensa también Jugamos voleibol y estamos en Intercolegiados Nuestra experiencia en Intercolegiados ha sido de nervios aunque de mucha, ¿cómo se dice? de paciencia y estrés también aunque mucha emoción también aunque lo que más nos lleva es el estrés pero nos estamos divirtiendo y lo estamos disfrutando mucho, ¿cierto? Sí, pues la verdad han sido como muchos sentimientos encontrados por lo que pues hay nervios y hay presión pero pues somos un equipo unido entonces nos ha ido la verdad bien y pues es muy chévere esta experiencia de Intercolegiados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!